Bienvenidos a una edición especial de NutriMente. Hoy vamos a hablar sobre el cáncer, células en división desenfrenada. Cuando una célula de un organismo multicelular pierde la capacidad de regular el ciclo celular, puede reproducirse sin restricciones y se transforma en una célula cancerosa. Las células cancerosas difieren de sus contrapartes normales en varios aspectos. El más importante es que no detienen su división en respuesta a la presencia de células contiguas ni a la ausencia de factores de crecimiento. En los últimos años, diversas investigaciones pusieron en evidencia que un organismo sano genera numerosas células cancerosas que el sistema inmunitario encuentra y elimina durante su continuo patrullaje por el organismo. Sin embargo, algunas son capaces de escapar de su acción y proliferar, y así formar masas de células que se conocen como tumor. Si las células anormales permanecen en el tejido original y forman una masa compacta, en ciertos casos esta puede extraerse por completo y se dice que el tumor es benigno. Un tumor benigno puede pasar inadvertido durante toda la vida del individuo. Los tumores malignos, en cambio, invaden tejidos y órganos e impiden su funcionamiento normal. Si no se efectúa un tratamiento, esto puede llevar a la disfunción del órgano y, con frecuencia, a la muerte de la persona que padece la enfermedad. Las células malignas liberan señales químicas al medio que estimulan el crecimiento de vasos sanguíneos hacia el tumor, en un proceso denominado angiogénesis. La sangre no solo aporta el oxígeno y los nutrientes que contribuyen a la supervivencia y el crecimiento del tumor, sino que también un medio de transporte que permite que las células malignas alcancen otras partes del cuerpo. Las células tumorales llegan a los vasos gracias a otras características que las diferencian de las células normales. Muchas presentan cambios en la membrana plasmática que afectan su capacidad de adherirse a otras células y a la matriz extracelular. Estas células entonces se desprenden y, por acción de enzimas que ellas mismas producen, digieren los tejidos circundantes y pasan a la sangre. Una vez en el torrente sanguíneo, pueden invadir otras partes del cuerpo y proliferar y formar nuevos tumores. Este fenómeno se denomina metástasis. Cuando un tumor entra en metástasis, removerlo quirúrgicamente ya no alcanza. Las metástasis diseminadas en diferentes partes del cuerpo frecuentemente son inalcanzables. Este tipo de tumores se suelen tratar con radiación de alta energía y quimioterapia. Esta última consiste en drogas altamente tóxicas que inducen la muerte de las células en activa división. Según el órgano afectado, los cánceres toman distintas formas que permiten su clasificación. Si las células cancerosas afectan tejidos de superficie, como la piel y células epiteriales que revistan los órganos, tendremos ejemplos de cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer de colon o cáncer de hígado. Se denominan carcinomas. Si afectan tejidos linfáticos, es decir, células precursoras desde las células sanguíneas, se denominan leucemias y linfoma. Si afectan tejidos de origen mesodérmico, como los huesos, el cartílago, los vasos sanguíneos y el músculo estriado, se llaman sarcomas. La gran variedad de cánceres apoya la idea de que no se trata de una enfermedad única, sino de un grupo de patologías relacionadas. Si este video te sirvió para aprender o comprender mejor este tema, o si simplemente te gustó, por favor dale like y te invito a suscribirte al canal para poder tener a mano mucha más información. Porque lo que sabes, influencia tu destino. ¡Gracias!